y listo entonces vamos a empezar a hacer la búsqueda por google cierto nosotros estamos acostumbrados a utilizar este navegador para cosas de todos los días para preguntas diarias para temas académicos por lo mismo lo vamos a utilizar vamos a buscar cambio climático listo yo no sé si ustedes se han fijado la cantidad de resultados que a mí me aparecen cuando yo hago una búsqueda de información en este caso tengo 9 millones de resultados cuáles páginas por ejemplo me suelen aparecer a mí o sea yo casi siempre escojo los tres o cinco primeros documentos muchas de estas páginas entonces miren que son anuncios o sea están pagando por aparecer primeras no es porque sean las mejores no son las páginas más consultadas simplemente están pagando por aparecer de primeras otras páginas que me suelen aparecer por ejemplo esta wiki son diferentes wikis y diferentes blogs porque ahora por ejemplo es de la idea cuando nosotros hacemos una investigación es mirar si las páginas y la información que está allí es confiable o no es confiable entonces que debe tener yo en cuenta para saber si una la información de una página me puede servir o no la idea es que tenga los elementos suficientes para yo hacer una referencia bibliográfica para que en otro momento pueda volver a consultar por ejemplo la información cierto y que de pronto el docente también pueda revisar estos datos entonces qué datos necesito yo para saber si la fuente es buena primero que tenga un título en las wikis y en los diferentes blogs muchas veces no hay un título de investigación sino que sólo está el tema como tal que estamos buscando y si queremos volver a buscar este documento pues va a ser muy complejo porque miren que tiene el tema por el tema nos apareció muchos resultados que otra información voy a necesitar yo yo voy a necesitar un autor o varios autores o una universidad alguien que se haga responsable por ese proceso de investigación acá esta wiki por ejemplo es libre no puede experta en ella sin ser experta en el tema puedo llegar acá a interferir y empezar cómo modificar texto entonces alguien incluyó por ejemplo este pedacito otra persona incluyó este otro y lo complementó otra persona escribió ese y estamos digamos cayendo en el juego de como el teléfono roto de que muchas personas ponen su opinión ponen el pedacito del que se acuerdan pero nosotros necesitamos revisar las investigaciones porque a lo mejor nosotros entendemos el tema de forma más amplia lo entendemos de forma más específica o en los proyectos como tal y las investigaciones tienen un contexto tienen un lugar tienen un proceso para poder sacar conclusiones acá por ejemplo se puede estar perdiendo mucha información puede que se esté mezclando también temas no hay nadie por ejemplo que esté como revisando eso cierto eso son entonces puras opiniones de las personas es bastante complicado que voy a necesitar yo yo voy a necesitar un título voy a necesitar un autor y voy a necesitar una fecha de publicación en este caso miren que me aparece la última vez que se editó en este caso fue el 4 de octubre miren que estamos a 6 de octubre puede que el día de hoy cambie la información que está acá puede que el día de mañana cambie puede que la otra semana cambie entonces no tengo título no tengo autor no tengo fecha de publicación porque esa sólo de edición básicamente tengo la url o el link de la página y esta url en cualquier momento deja de existir entonces tener mucho cuidado con estos documentos y con estas páginas de pronto para qué me puede servir me podría servir cuando yo estoy buscando una información muy compleja yo no estoy encontrando resultados puede que páginas como están me orienten un poco me expliquen más o menos de qué se trata a mí se me generan nuevas ideas para hacer las búsquedas en las plataformas correspondientes y ya ir como a estas fuentes principales y también puedo tener en cuenta la bibliografía o las referencias bibliográficas que utilizan las personas que están incluyendo acá estos datos porque cada que ingresan digamos algún párrafo alguna idea alguna conclusión deben de poner también su respectiva referencia bibliográfica miren que en esa hay doscientas cinco referencias bibliográficas es una cosa super larga pero acá entonces ya hay documentos importantes sobre el tema cierto igual bueno esta información ya sabemos que puede variar la verdad no es muy confiable sacar toda la información de acá puedo orientarme y la idea es que nunca me quede yo con una sola página o un solo documento sino que corrobore la información buscando otras páginas los diferentes blogs también presentan esa dificultad que les falta un un título un autor y un año hay blogs muy buenos que tienen toda esta información van a ser más confiables en especial si tienen las referencias bibliográficas de esa forma me doy cuenta yo que el autor se basó en esos documentos para construir su texto y no que se está inventando todo lo que está escribiendo listo bueno tengo que tener en cuenta esos aspectos debo de tener en cuenta qué tipo de página es una idea o un tip por ejemplo para uno encontrar páginas confiables es que terminen en punto org que terminen en punto gov cierto que son entonces páginas gubernamentales que terminen en punto edu punto com que son páginas entonces de universidades y los diferentes revistas y los diferentes periódicos también suelen ser fuentes confiables solo que estas revistas y estos periódicos sea a nivel nacional o internacional tienen una postura política cierto para un lado o para el otro entonces la idea es corroborar la información y complementarla porque nos están mostrando la información también a medias para yo revisar cada una de todas las de todos los nueve millones de resultados va a ser muy complicado cierto va a ser muy tedioso abrir cada uno porque nunca voy a terminar de revisar los documentos voy a abrir otra pestañita y voy a incluir un digamos un primer filtro que es ingresar a google académico no sé si de pronto la han utilizado google académico es una extensión de google que me va a filtrar solo los las páginas confiables miren que ya no tengo los nueve millones de resultados sino que tengo cuatrocientos cuarenta y nueve mil cierto siguen siendo muchos porque el tema es muy amplio pero igual miren que ya disminuimos gran parte de la búsqueda que estamos haciendo todos estos resultados son fuentes confiables me aparecen libros me aparecen capítulos del libro me aparecen artículos de revista me aparecen conferencias trabajos de grado incluso blogs académicos y otros formaticos entonces acá cierto todo lo que está acá yo ya puedo confiar en esta información resulta que cuando yo en esta barrita de búsqueda incluyo lo que estoy buscando la recomendación es buscar de tres a cinco palabras clave porque el navegador me va a buscar a mí por todas y cada una de las palabras que yo incluya juntas o separadas entonces en este caso pues los primeros resultados y me está apareciendo ambas palabritas juntas cambio climático pero yo sé que hay otro montón que me están apareciendo por la palabra cambio y pueden estar hablando de otras áreas cierto puede ser áreas de matemáticas de medicina de no sé ciencias sociales cierto en este momento a mí no me interesa como nada de eso me interesa exactamente el cambio climático voy entonces a encerrar el término entre comillas de esta forma y con estas comillas le voy a decir al navegador que no me recupere las palabras por separado sino que sólo me muestre los resultados que tenga ambas palabritas juntas y de cuatrocientos cuarenta y nueve mil ya tengo trescientos sesenta mil sigue siendo muchos porque igual el tema es muy amplio algo también para considerar en las búsquedas que yo realice es evitar como las preposiciones evitar como estos conectores de la los con para porque así como me busca las palabritas por separado a veces nos aparecen títulos que no tienen absolutamente nada que ver con el tema pero dentro de su documento se repiten como muchas de estas palabras listo en este ladito izquierdo yo tengo los diferentes filtros en este caso google académico o google scholar sólo me está mostrando filtros por año si quiero los documentos de 2020 si quiero los de 2019 2016 o intervalo específico este me ayuda por ejemplo cuando a mí me piden información actualizada la idea es buscar entre los últimos cinco años aunque por ejemplo este tema que ha sido tendencia hace varios años la idea sería buscar por los últimos tres años o si de pronto yo estoy haciendo un estado del arte yo quiero revisar cómo era el cambio climático las investigaciones desde 1900 a 1990 o de 1990 al 2000 o del 2000 al 2005 cierto bueno ya de acuerdo a lo que queramos saber vamos a poner el intervalo de fechas y de los 360.000 resultados ya tengo 22.100 cierto sigue entonces disminuyendo la cantidad de resultados cuando tenemos temas muy específicos en este punto ya podríamos tener 70 títulos 40 títulos en los que podríamos escoger bien cuáles nos sirven de forma muy puntual listo Diana por aquí hay uno de los chicos que tiene una pregunta levantó la manito listo hola buenas tardes bueno lo que pasa es que tuve envasio con teams y me dañó la llamada me quedé en la parte que estaba diciéndonos las páginas que son confiables como .edu revistas periódicos ¿cuáles son las otras? sí que son por ejemplo pues o sea desde google normal cierto desde este google general las que terminan en .gob que son estas que son gubernamentales cierto .gob.com .edu.com que son entonces las páginas de diferentes universidades también las páginas de los bancos son bastante confiables y los pues y como revistas o periódicos a nivel nacional o internacional pero estos tienen digamos la el problema de que tienen una postura política entonces libros perdón periódicos y revistas cierto como revista semana revista dinero ese tipo de revistas si cumplen con su función de investigar pero nos cuentan las investigaciones a medias cierto y de acuerdo como a su conveniencia la idea sería nosotros revisar varias páginas para corroborar la información y ahora lo que yo hice fue abrir acá otra página que es google escolar o google académico y toda la información que yo encuentre acá son fuentes confiables todo lo que encuentre acá son artículos de revistas científicos son libros son capítulos de libros son conferencias son ensayos entonces todo lo que yo encuentre acá lo puede utilizar recomendación buscar de 3 a 5 palabras clave evitar los conectores o las preposiciones para que no me aparezcan documentos que no se enfoquen como en el tema de mi investigación las comillas es para decirle que no me busque algunas palabras por separado como en este caso que no quería cambio aparte y climático aparte sino que tuvieran las dos palabritas juntas entonces lo encerré entre comillas y los filtros que yo voy a encontrar siempre van a estar entonces en este lado izquierdo en este caso incluimos entonces intervalo específico de los últimos 3 años de 2017 a 2020 y mira que por ejemplo de los 9 millones de resultados que tuvimos desde google general ya acá en google académico ya llegamos a 22.100 ¿cierto? siguen siendo pocos a comparación de la búsqueda inicial que realizamos listo bueno las diferentes bases de datos en esta partecita izquierda me aparecen otros filtros me aparecen filtros por países filtros por palabras clave por áreas del conocimiento filtros por autores filtros por tipo de documento bueno cada base de datos tiene muchos filtros cada una tiene filtros diferentes en este caso como solo nos está mostrando filtros por fecha yo todo lo que quiera saber de cambio climático puedo incluirlo a un ladito del término que busquen por ejemplo este es un filtro que yo utilizo mucho que es buscar Colombia ¿cierto? buscar ¿qué hay de cambio climático en Colombia? ¿qué se ha publicado de cambio climático en Colombia? miren que tengo ya 16.300 resultados si yo hubiese puesto cambio climático Colombia sin las comillas como me me recupera las palabras por separado por la palabra Colombia me podría estar apareciendo política religión cultura gastronomía entre otro montón de cosas que no me interesan entonces todo lo que yo ponga entre las comillas es lo que le estamos diciendo que nos busque exactamente eso ¿cierto? en el navegador y todo lo que yo le incluya fuera de las comillas es la característica adicional que deben de tener cada uno de estos documentos que si no está en el título por ejemplo la palabra Colombia ¿cierto? que era como esa extensión que queremos saber de cambio climático pues esa información se encontraría dentro del documento listo tengo 16.300 puede que yo quiera Colombia pero puede que yo también quiera saber por ejemplo los proyectos ¿cierto? voy a incluirle también la palabra proyecto ¿cierto? miren que ya tengo 15.800 la idea es entonces cuando yo haga una búsqueda ser muy puntual muy preciso a la hora de buscar qué es lo que quiero por ejemplo de ese cambio climático listo acá me están apareciendo dificultades me están apareciendo proyectos me están apareciendo características compromisos jurídicos miren que ya me está hablando de muchas áreas del conocimiento puede ser muy complejo pero yo puedo seguir acá entonces filtrando la idea también es hacerlo desde las bases de datos que nos va a ahorrar tiempo y nos va a ahorrar esfuerzo con este tipo de de cosas listo algo para tener en cuenta son dos valores agregados que les quiero mencionar muchas veces o no sé si les ha pasado nosotros por ejemplo abrimos un documento porque encontramos que ese título no sirve y la página dice que debemos de pagar por acceder al documento listo cuando nos aparezca esto muchas veces esos documentos que hay que pagar se encuentran en las bases de datos que el tecnológico de Antioquia ya está pagando por ellos entonces entonces nosotros ya entraríamos a las bases de datos yo ya les voy a mostrar pues la ruta de acceso y ya vamos a buscar allí pero cuando hagamos búsquedas desde acá y nos pase eso nos debemos de fijar si ese documento está en las bases de datos que nosotros tenemos y ya podríamos entonces tener ese acceso haciendo la ruta de ingreso listo supongamos que cuando yo voy a abrir este documento no es que me esté pidiendo que pague por la información sino que el documento está en la página de una universidad o de una empresa que me está pidiendo usuario y contraseña y yo no tengo esa información ¿cierto? porque yo no pertenezco como a esa a esa organización ¿yo qué voy a hacer cuando me aparezca eso? que el documento está precisamente en otro lugar donde yo no tengo acceso voy a revisar esta opción que se llama versiones esta está entonces debajo de cada uno de los documentos hay unas que tienen 16 versiones otras que tienen 3 otras que tienen 4 otras que no tienen ninguna ¿qué significan las versiones? las diferentes páginas donde está guardado el documento por ejemplo este que no tiene la opción de versiones porque esa es la única página donde está esto basa mucho cuando son trabajos de grado cuando están en repositorios que los repositorios son estas plataformas de las universidades donde montan los trabajos de grado casi siempre es el único lugar donde se monta ese documento el documento o ya por ejemplo como estos yo puedo revisar las versiones voy a mirar este que tiene más versiones cierto en caso de que al darle click inicial al título no me permita ver el documento a texto completo no pertenezco a una de las bases de datos que tenemos revisamos las versiones revisamos si alguna de estas páginas me permite el acceso completo al documento cierto en este caso si es de acceso abierto supongamos que de todas estas versiones ninguna me deja ver el documento a texto completo cierto todas tienen un filtro que voy a hacer yo voy a revisar las páginas para ver si pertenecen a las bases de datos que nosotros tenemos y ya buscaríamos entonces directamente en esa base de datos en este caso ese documento está en la base de datos de Proquest esa la tenemos nosotros también tenemos la base de datos de EBSCOM cierto mírenla acá listo listo bueno estaba entonces en esas dos bases de datos que nosotros tenemos nosotros ya haríamos la ruta para ingresar y para recuperar el documento ya les voy a mostrar entonces esa ruta pero antes de continuar quiero mostrarles también esta última herramienta de esta plataforma que quiero resaltar miren que son estas comillas que me aparece debajo de cada uno de los resultados si me paro encima de esas comillas me dice pues me muestra la opción de citar pero cuando yo selecciono esta herramienta me va a mostrar la referencia bibliográfica del documento esta referencia bibliográfica es lo que yo pongo al final del texto que haya construido donde pongo referencias incluyo todos los documentos entonces que leí para construir el texto yo no me estoy inventando entonces lo que escribí cierto yo no soy o sea yo no tenía esos conocimientos previos básicamente uno tiene que hacer unas lecturas para poder aprender y entonces en las referencias bibliográficas se incluyen todos estos documentos que leímos para poder construir el texto en este caso es bastante confiable esta herramienta igual todo lo que se haga automático sea una traducción una referencia bibliográfica debe de pasar pues como por una revisión pero igual es bastante confiable por ejemplo para artículos de revista miren que me organiza los apellidos de los autores las iniciales el año de publicación la puntuación el orden también de cada uno de estos datos es necesario según la norma APA tenemos el título incluso miren que el nombre de la revista está en cursiva tiene el volumen de la revista tiene el número tiene las páginas miren que es bastante completo es bastante confiable y nos puede ayudar un poco para hacer las referencias de nuestros documentos no listo bueno entonces ya voy a abrir otra pestaña ya vamos a mirar las rutas de acceso para ingresar a las bases de datos que tenemos suscritas para esto voy a ingresar a tda.edu.com que es entonces la página de la universidad y vamos a mirar entonces cómo ingresamos listo hay dos opciones entonces para ingresar una es desde esta opción de usuarios y desde campus tda una vez ustedes hayan ingresado al campus con el nombre de usuario que les asignaron y la contraseña que le pusieron es la única opción que les aparecería a ustedes en el lado derecho a ustedes les aparece un fondo blanco les aparece el logo del tecnológico de Antioquia y les aparece entonces bases de datos y libros electrónicos y con ese clic ya llegan entonces a la plataforma donde están todas las bases de datos no se los muestro en este momento porque yo tengo dificultades para acceder al campus entonces ¿qué voy a hacer? voy a ingresar pues desde tda.edu.com ingreso a este menú de micrositios e ingreso a la opción de biblioteca muchas veces el campus está caído está colapsado es final de semestre o le están haciendo algunas mejoras le están haciendo actualizaciones por algún motivo puede que no nos funcione la entrada al campus entonces tenemos esta opción tda.edu.com micrositios y biblioteca desde acá entonces ya vamos a mirar todos los servicios que tiene la biblioteca entre ellos entonces está esta primera foto que son bases de datos y libros electrónicos en suscripción que esta es la que vamos entonces a utilizar también puedo acá mirar guías para renovar los libros físicos tengo también el catálogo de los libros físicos tengo las bases de datos gratuitas que ya les voy entonces a mencionar también la diferencia entre las gratuitas y las que tenemos suscritas estos diferentes cuadros también me están mostrando los diferentes servicios que ofrece la biblioteca miren que vuelven me repite bases de datos gratuitas me puede mostrar misión y visión me puede estar mostrando algunas guías para acceder a las bases de datos miren acá la opción de las bases de datos suscritas bueno sigo bajando de la página encuentro como diferentes innovaciones que haya sacado la biblioteca entre ellas está este blog que surgió en tiempos de pandemia que es como ya la parte cultural la parte creativa la parte de lectura y literatura entonces tenemos este blog adicional y tenemos acá guías y diferentes tutoriales también bueno cual nos interesa bases de datos y libros electrónicos en suscripción cual es la diferencia entonces de estas bases de datos en suscripción y las bases de datos gratuitas va a ser que las las que están en suscripción o sea estas bases de datos son muy amplias la verdad tiene revistas revistas que están muy bien posicionadas en el ranking de investigación cierto estos tienen pues como unas mediciones respecto a la calidad de los documentos las visitas que se le hacen al documento las citas que se le hacen al documento y demás entonces esas revistas que están muy bien posicionadas en ese ranking de investigaciones casi siempre publican en estas bases de datos son base para cualquier universidad también para cualquier lugar educativo por la especial pues como la especialización que tienen también cada uno de sus documentos así mismo investigadores u autores que también están muy bien posicionados entre el ranking de las investigaciones también suelen publicar entonces en estas listo cuál sería la diferencia con las gratuitas pues pues allí también hay información muy buena también son artículos de revistas científicos igual nosotros tenemos total libertad para mirar qué queremos qué pues dónde queremos buscar si queremos buscar en google y pues y cuestionar como cada una de las páginas para ver cuál sirve o cuál no o si queremos buscar directamente en google académico que toda esa información sirve si queremos buscar en bases de datos gratuitas si queremos buscar en estas bases de datos ya nosotros de acuerdo a los resultados que estemos teniendo en las búsquedas vamos tomando decisiones listo tengo acá entonces ya les demostré acá por encimita como las bases de datos me aparecen por separadas cada una tiene como un botón de vídeo de ayuda para buscar dentro de ellas igual eso es lo que vamos a hacer el día de hoy tengo también otro botoncito debajo de cada una de las bases de datos que me dice como link directo a esa base de datos link a science direct link a scopus link a springer sin embargo yo puedo seleccionar cualquiera de estos de estos que me dicen link a la página porque me va a abrir una plataforma donde van a estar todas las bases de datos juntas cuando ustedes ingresan por campus en esa opción que dice bases de datos y libros electrónicos esta es la página que les va a abrir cierto puede ser más corta por campus pero miren que hay dos formas de acceder listo que me está mostrando esta página me está indicando cómo voy a ingresar que debo de ingresar con el mismo nombre de usuario que yo utilizo para el campus y en contraseña ingreso con el documento de identidad incluso miren que acá también me dicen lo mismo validez con su usuario y número de identificación listo voy a acceder y acá ya tengo entonces todas las bases de datos juntas mirenlas acá supongamos o bueno supongamos no vimos que ahorita en google académico habían el documento que estábamos revisando tenía pues decía como que se encontraba en la página de ProQuest y se encontraba en otra de las bases de datos no me acuerdo creo que era la situación es que como ahí decía que está en esas bases de datos si yo seguía intentando ingresar desde google académico a mi igual me va a pedir por la información porque a mí no me ha reconocido todavía como estudiante del tecnológico de Antioquia en este caso después de haber hecho entonces toda la ruta de ingreso si yo ya sé que está en Springer si yo ya sé que está en Scopus si yo ya sé que está en ProQuest vengo directamente a la base de datos y hago la búsqueda acá directamente por el título del documento listo acá tengo las bases de datos juntas tengo los logos de cada una de ellas cada cuadrito me muestra entonces el nombre de la base de datos y me muestra una descripción de qué áreas contiene o de qué es la base de datos o cuántos documentos tienen igual acá se les voy a mencionar así como de forma un poco rápida para que miremos cuáles nos sirven y cuáles no nos sirven entonces el libro SSO y bibliotecnia son dos bases de datos de libros electrónicos aclaro de una vez que en cada una de las bases de datos yo encuentro información totalmente distinta diferente cantidad de resultados diferentes títulos en cada una de ellas entonces si yo estoy buscando un libro y por ejemplo en esta no encontré el tema por ejemplo que estoy buscando o solo me apareció tres libros y ninguno de esos me gustó puedo revisar la otra base de datos si no encontré puedo revisar la otra y puedo revisar la otra listo los libros que me aparecen en mi acá son académicos ¿cierto? literatura la verdad hay muy poco para eso también está como el apoyo del blog como tal para rescatar esa parte pero si ustedes por ejemplo acá van a buscar novelas van a buscar cuentos van a buscar literatura es muy poco probable que lo encuentren sí hay pero hay muy poca entonces es muy complicado no van a encontrar clásicos no van a encontrar pues ese tipo de información solo son textos académicos de todas las áreas del conocimiento y para todas las carreras listo estos dos primeros libros electrónicos legis cómex experta legis móvil y arancel estas cuatro bases de datos son especializadas en negocios internacionales estos dan información muy puntual de empresas de exportaciones de importaciones de productos bueno estas de ambientalex leyex.info y salud leyex son bases de datos normativas miren las tres tienen pues un logo similar la de salud y la de ambientalex se enfocan entonces solo en esa área del conocimiento leyex.info se enfoca en la parte normativa multidisciplinar de cualquier área acá encontramos incluso información que necesitemos de tutelas de derechos de petición o sea cualquier cosa relacionada con las normas las leyes las jurisprudencias los decretos y hasta noticias jurídicas o noticias normativas la encontramos acá ya vamos a mirar también entonces ambientalex aprovechando que ustedes son de esta área listo estas seis bases de datos que voy a mencionar son las que vamos a tener en cuenta siempre sí o sí vamos a encontrar información en su mayoría artículos de revista que es lo que más se publica que es pues es lo que más se publica me muestra pues como información ya muy puntual siempre vamos a encontrar información de cualquier área del conocimiento y en cada una recuerden que encuentro información distinta estas bases de datos son Cengage Proquest EBSCO Science Direct Scopus y Springer las seis bases de datos siempre encuentro información de cualquier área del conocimiento en su mayoría artículos de revista Scopus tiene una variación y es que este no me recupera el documento a texto completo Scopus solo me muestra como la referencia me muestra el título me muestra resumen palabras clave los autores pero no me recupera el documento a texto completo esta me sirve mucho cuando yo estoy haciendo una búsqueda muy compleja porque este me ayuda a recuperar los títulos porque tienen es la base de datos más grande que hay tiene muchísimos filtros entonces me ayuda a encontrar como estos títulos muy puntuales una vez yo haya encontrado el título que quiero puedo buscar desde Google Académico entre las comillas el título que estoy buscando y ya me muestra si el documento está en texto abierto o si pertenece de pronto a alguna de estas bases de datos listo esta de Bilex y Notinet también son bases de datos normativas cierto junto con legex.info son multidisciplinares también la variación que tiene es que cada una se va a ver diferente cada una tiene diferentes filtros algunos tienen para descargar el documento o tienen para escuchar el documento o tienen para guardar los documentos dentro de una biblioteca en la base de datos entonces es más como la preferencia que tenemos para buscar dentro de estas normativas listo magisterio editorial de educación y pedagogía acá también encontramos información de todas las áreas del conocimiento relacionada o aplicada en la educación en la pedagogía estas tres bases de datos Gale y Book 724 y Alpha Omega son también bases de datos de libros electrónicos junto con las dos primeras recuerden que en cada una encuentro información distinta Atos Visibility es como un metabuscador este me busca directamente como información en varias bases de datos al mismo tiempo pero cuando yo ya conozco un título muy puntual o tengo datos muy exactos y finalmente Harvard Diuso es una revista que tenemos suscrita esta si nos pide una contraseña y un correo para ingresar igual miren que acá en el cuadrito nos aparece esa información y esta está enfocada al marketing o sea esta integra tecnologías administración gerencia información y comunicación pero enfocada al marketing listo tienen de pronto alguna duda hasta este momento quieren que revisemos alguna de estas bases de datos primero listo vamos entonces a revisar primero esta base de datos especializada cierto normativa enfocada pues como en el área ambiental vamos a abrir ambiental listo la mayoría de las bases de datos se ven similar me van a mostrar siempre un cuadrito de búsqueda donde yo puedo ingresar las palabras clave de lo que quiero encontrar cada base de datos a mí me va a mostrar también información distinta pues adicional a la búsqueda que voy a hacer en este caso este me presenta una búsqueda avanzada en caso de que yo ya sepa cuál es el título cuál es el autor cuál es el decreto puede utilizarlo tesauro jurídico esto se ve cuando estamos haciendo la búsqueda que este tesauro nos muestra otras formas de buscar el tema que estamos buscando tengo un glosario ambiental y tengo los diferentes módulos que contiene esta información entonces cuando yo hago la búsqueda y ya la vamos a hacer me muestra si yo quiero filtrar solo la normatividad ambiental si quiero filtrar los códigos las jurisprudencias derecho interno bruto publicaciones guías ambientales los mapas que estos mapas yo solo los he visto en esta base de datos noticias ambientales bueno puedo filtrar de una vez y decirle no yo quiero buscar directamente este tema en normatividad ambiental puedo inicialmente entonces seleccionar una de estas opciones además miren por ejemplo los mapas tengo mapas de cultura y turismo tengo mapas de carreteras y vías mapas ambientales mapas económicos de interés ambiental mapas geológicos mapas mineros mapas base mapas de riesgos y amenazas ambientales mapas marítimos las últimas noticias ambientales la última ah bueno esta no es la última pero tengo acá una normatividad ambiental ahorita por ejemplo nos había aparecido la última que había sido el 4 de octubre tengo acá unas guías ambientales bueno voy a buscar cierto cambio climático supongamos que estamos haciendo un proyecto necesitamos sustentar desde la parte legal vamos a abrir entonces cambio pues vamos a buscar cambio climático miren lo que yo les decía por ejemplo ah bueno del tesauro acá me puede me suele aparecer un tesauro y me muestra otras formas de búsqueda para el tema por ejemplo yo esta semana estaba buscando violencia intrafamiliar y acá me sugirió que buscara por violencia de familia cierto que era como el término autorizado en este caso no me está mostrando como el tesauro o si no no me está mostrando el tesauro pero me está también como ayudando con la búsqueda que estoy haciendo de pronto especificándome lo más diciendo que puedo el cambio climático puedo buscarlo como contaminación atmosférica listo miren que acá tengo igual ya la lista de resultados tengo leyes tengo acá la banderita del país y el nombre del país cuando a mí no me aparezca la bandera de ningún país es porque es de Bogotá es que de Bogotá es porque es de Colombia acá la mayoría de información es colombiana sin embargo hay otros que sí tienen la banderita y tienen esta especificación los filtros donde están los filtros están en la parte izquierda miren que esta por ejemplo me filtra por los diferentes módulos me dice bueno usted de cambio climático quiere revisar las noticias ambientales la información científica y técnica normativas ambientales guías ambientales jurisprudencias hay dos mapas donde incluyen el término cambio climático puedo yo seleccionar el que quiero en este caso voy a abrir guías ambientales tengo 18 documentos allí vamos a revisar listo miren que tengo un título tengo información básica tengo como una especie de resumen puedo desde este momento sin abrir el documento abrirlo en PDF o tengo la opción de la referencia bibliográfica en las bases de datos no sé la verdad por qué pero en cada base de datos me muestra como unas comillas me dice referencia me dice exportar cita me dice bibliografía me dice citar pero es la referencia bibliográfica es esta información que incluimos al final de los documentos que estemos trabajando esta tiene el formato APASEC séptima edición que es la última que salió les cuento entonces que según la norma los artículos de revista se referencian diferente de los libros diferente de los blogs diferente de los videos diferente de las leyes diferente de los decretos entonces estas herramientas nos ayudan mucho ¿cierto? nos organizan entonces la información de acuerdo al formato donde se encuentra el documento o sea qué tipo de documento es y cómo debería de hacerse la referencia bibliográfica listo voy a abrir este título ¿cierto? vamos a mirar qué más nos ofrece esta plataforma esta base de datos listo acá tengo entonces el documento en PDF en la parte izquierda tengo la opción pues tengo como todos los daticos que necesito sobre el documento puedo descargar el documento miren que acá está la opción de descarga puedo imprimirlo sigo bajando la página miren que acá en el lado izquierdo también me aparece la descarga hay documentos que me pues me permite escuchar ese texto hay documentos por ejemplo como los códigos que son libros gigantes que tienen muchísimos títulos puedo abrir desde acá la tabla de contenido revisar cada uno de los títulos e ir directamente a los que necesito listo y me empiezan a aparecer noticias destacadas también como en esa parte izquierda inferior listo supongamos es un proyecto que nosotros sabemos o necesitamos como tener también esa referencia normativa cierto esa guía esa jurisprudencia algo digamos que nos ayude como a consolidar eso que estamos haciendo y no estamos encontrando la norma o por ejemplo de los resultados que tuvieron de pronto lo van a abrir y no les abre el documento o sea tienen alguna dificultad cualquiera que sea en esta parte inferior derecha tengo un referencista en línea la idea es ingresar también con el correo electrónico institucional cierto todo lo que dentro de las bases de datos me pide a mí un registro adicional puedo hacerlo con el arroba tda.edu.com o el arroba correo tda o sea el correo institucional como sea que lo tengan la idea es utilizarlo también acá la mayoría de bases de datos igual nos miren que nos permite buscar nos permite descargar los documentos nos permite verlo a texto completo nos permite utilizar las herramientas pero hay como herramientas adicionales o documentos adicionales que me piden ese registro puedo hacerlo listo este referencista es un abogado pues como experto en la plataforma experto en el área miren que podemos ingresar estos datos y comenzar a chatear con esta persona a conversar a tiempo real con esta persona que nos ayude a encontrar el documento que nos ayude si tenemos dificultades para acceder al documento si tenemos dificultades para por ejemplo hacer la cita bibliográfica pues la referencia bibliográfica esta persona nos va a ayudar en caso de que estemos haciendo como la búsqueda de información por la noche o un fin de semana esta persona no va a estar conectada pero va a estar esta opción donde podemos escribir en un mensaje que es lo que estamos solicitando y esta persona nos responde directamente al correo tienen alguna pregunta hasta este momento no yo yo tengo una pregunta buenas tardes chica mira yo tengo tantas preguntas no sé si lo escuchaste ahora pero me entró como una con cualquier motor puedo realizar una búsqueda tanto por palabras claves como por categoría cierto entonces en qué difieren los diferentes buscadores de los índices listo listo por ejemplo en qué cambia como cada uno de ellos que cada base de datos por ejemplo estos no son digamos navegadores generales o sea hay revistas que están suscritas directamente con la base de datos y por eso se montan los artículos de esas revistas en particular cierto por ejemplo lo que estábamos haciendo con google o con google académico es que estos si son solo navegadores o sea google por ejemplo no se hace responsable por el tipo de contenido que nos está recuperando sino que él solo dispone de la plataforma en la que por el simple hecho de estar en internet no los recupera en ese navegador cierto esos son navegadores y las que tenemos acá son pues como las bases de datos y cambian es en eso que cada una tiene suscript o sea cada una tiene suscripción o sea diferentes revistas tienen suscripción a diferentes bases de datos de estas por lo mismo en cada una encontramos títulos diferentes ya entiendo tengo una última duda relacionada con lo que te pregunté anteriormente si se realiza una exacta búsqueda con un motor de búsqueda de un índice lo que te decía ahora cuál de los dos me va a proporcionar unos mejores resultados o sea me va a salir como una una investigación o un resultado mucho más puntual que es lo que yo quiero es el objetivo que al consultar yo necesito encontrar una información exacta listo la idea igual cuando nosotros hacemos las búsquedas es más que todo pensar de forma consciente qué es como el tema principal que queremos encontrar y cuáles son las características que queremos encontrar de ellos ¿cierto? simplemente por ejemplo acá en Google que es un navegador ¿cierto? que este me recupera cualquier información que esté en internet mira que por ejemplo Google Scholar ya me está filtrando como esa información especializada o sea todo lo que encontramos acá en Google académico son investigaciones que tienen título tienen una metodología tienen conclusiones tienen referencias bibliográficas son investigaciones bien realizadas ¿cierto? bastante amplias la forma digamos puntual para yo encontrar lo que quiero es cómo lo vaya a buscar entonces el término específico lo buscaría entre las comillas y lo que quiera saber de eso lo puedo encontrar a un lado ¿cierto? y acá pues disponer de los filtros Google Scholar aparte que es muy buena herramienta porque mira que ya solo me está mostrando información pues de investigación fuentes confiables es muy complicado buscar acá porque casi no me está mostrando herramientas para especificarle todavía más sino que solo dispongo del del cuadrito de búsqueda entonces por lo mismo estas bases de datos a veces nos ahorran como mucho tiempo y mucho esfuerzo porque estas tienen opciones diferentes Ambientalex por ejemplo como solo me está mostrando la información normativa mira que tengo por ejemplo módulos tengo noticias pero también aplica la forma como yo vaya a ingresar como estas palabras clave en caso de que sepamos puntualmente quién es el autor quién es el cuál es el título cuál es el autor o las palabras clave que necesitemos la buscamos desde búsqueda avanzada en este caso como cambio climático sigue siendo un tema tan amplio y tiene tantas publicaciones esta base de datos como tal solo me muestra estos filtros ya vamos a mirar por ejemplo en otra base de datos que son más completas tienen más filtros por países por años de publicación por áreas del conocimiento a partir de esas áreas y a partir como de las palabras clave que se encuentran dentro de los documentos puede que a mí me empiece a enfocar más ah bueno yo quiero saber sobre este aspecto y ese cada vez me va disminuyendo la información ya lo vamos entonces a mirar voy a cerrar entonces esa base de datos cierto que esta es entonces solo normativa y de noticias pues jurídicas y ilegales voy a cerrar entonces ambientales esas bases de datos por ejemplo que nos pueden ayudar mucho a puntualizar lo que vamos a encontrar son estas seis multidisciplinares que son Cengage son Proquest es EBSCOM es ScienceDirect es Pringer Scopus y ScienceDirect cierto estas seis nos van a ayudar mucho con eso vamos a hacer un ejemplo por ejemplo con Proquest cierto en cada base de datos recuerda que tengo información distinta y varía por pues el tipo de revista que revistas tiene suscrita cada uno de estos de estas bases de datos miren que por ejemplo la plataforma es similar a la anterior estamos pues acá en Proquest tiene un cuadrito de búsqueda donde puedo hacer entonces pues buscar por las palabras clave en la mayoría de bases de datos aplica lo de las comillas también para que no me recupere las palabritas por separado sino que me recupere como todo lo que tenga que ver exactamente con las palabras que le digo acá tengo también la opción de búsqueda avanzada en caso de que yo ya sepa cuál es el título que queremos encontrar o a qué autor queremos encontrar o qué editorial bueno y tengo también acá opciones de decirle directamente no búsqueme solo revistas científicas cierto y esto ya sería un primer filtro en este caso vamos a buscar así en general vamos a hacer también la búsqueda de las dos formas con las comillas y sin las comillas cambio climático y vamos a mirar cuántos documentos nos aparecen igual como mencionaba en estas bases de datos pues que son suscritas miren que en internet nos piden pagar por la información son estas que ya son revisadas por expertos son estas que son revistas que están muy bien posicionadas por su calidad por la calidad de sus documentos mira que entonces acá tengo 6.448 ese me está entonces mostrando las revistas que están acá si yo busco en otra base de datos puede que encuentre 10.000 en otra puede que encuentre solo 2.000 puede solo que encuentre 100 en cada una es diferente listo 6.488 veo que acá me está buscando las palabras juntas y separadas vamos a aplicarle las comillas hay bases de datos que me toleran más fácil estas comillas hay otras por ejemplo que no aplica mucho por ejemplo el de ambiental creo que no me las reconoce listo en este caso si me las reconoció hay algo muy importante cuando yo hago una búsqueda en bases de datos así como los artículos pasaron por un proceso de revisión bastante minucioso para ser aceptados y publicados acá a la hora de ingresar los metadatos también son muy cuidadosos como así que los metadatos estos campos de título los campos de los autores los campos de la revista el campo de resumen todo eso son muy cuidadosos entonces si yo pongo por ejemplo una letra más o pongo una letra menos o no pongo una tilde o pongo una tilde al revés o sea cualquier variación que yo tenga en la forma como estoy buscando me va a alterar los resultados que aparezcan y este es un error que pasa mucho que muchas veces los estudiantes buscan en las diferentes bases de datos donde les asegure que van a encontrar información y resulta que les aparece cero resultados cero resultados cero resultados y es por eso porque de pronto se equivocaron al escribir las palabras clave no de pronto no cayeron en cuenta no es como Google que nos hace esa como esa corrección en las palabras entonces por eso ocurre eso listo igual buscamos ya cambio climático tengo acá los diferentes documentos quiero por ejemplo que noten algo acá hay miren que acá hay un título dice acá texto completo ¿cierto? y tengo acá arriba otro título y me dice texto completo pero adicional tiene un candadito abierto ¿qué me muestra esto? el que no tiene el candado me muestra que es un documento que está en acceso abierto es un documento que si yo lo busco desde Google Académico lo puedo leer tranquilamente sin ingresar a bases de datos pero por ejemplo este que tiene el candadito abierto si yo lo busco en internet no lo voy a tener en acceso abierto ¿cierto? siempre voy a tener como ese límite o esa barrera y ya se publica entonces acá listo ¿dónde están entonces los filtros? están en este ladito izquierdo y en este caso me está diciendo si yo quiero revistas científicas si quiero tesis si quiero periódicos en su mayoría igual acá se encuentran revistas científicas tengo la opción de filtrar también por años cierto intervalo de fechas o los últimos cinco años cada que yo le aplique un filtro mi información va pues los otros filtros van a cambiar por ejemplo yo abro este no me quiso abrir así listo por ejemplo miren que acá en el asunto me dice como las palabras clave también que se están mencionando dentro del documento ¿por qué me aparecen en inglés? porque el 75% de la información académica que yo encuentre va a ser en inglés porque los países latinoamericanos no son los que más publican son países como Estados Unidos como India China y Rusia los que más publican vamos a mirar de pronto acá cuáles cuáles son estos países que más están publicando el tema en este caso me aparece Colombia porque estamos buscando en español así como no me pues la base de datos no me va a reconocer una palabra que esté mal escrita tampoco me va a hacer la traducción por ejemplo de la búsqueda que yo esté haciendo y miren que buscamos en español y miren que me están apareciendo varios documentos en otro idioma ¿cierto? en inglés en su mayoría porque me aparece por ejemplo resultados en inglés si yo estoy buscando en español porque hay revistas que tienen como requisito que su título resumen y palabras clave se encuentren en ambos idiomas ¿cierto? se suba con ambos idiomas pero el texto como tal sigue siendo totalmente en inglés les cuento también que me he encontrado con muchas publicaciones y con muchas investigaciones de universidades colombianas incluso universidades de Medellín que tienen absolutamente todo el texto en inglés desde su título su resumen sus palabras clave y todo el documento totalmente en inglés ¿por qué? porque era requisito de la revista que es donde publicaron ¿cierto? las mejores revistas publican su contenido en inglés ¿qué pasa si yo no tengo la habilidad con el inglés? yo voy a abrir acá otra pestañita yo voy a buscar traductor académico y la idea es basarme en diferentes opciones que tenga este que es el que más utilizamos no lo recomiendo mucho porque si bien cumple su función de traducir este traductor no me reconoce muchas palabras técnicas o científicas que se encuentran en los diferentes documentos o cuando yo voy a traducir una frase un párrafo puede que me dañe la gramática del texto puede que me desordene las palabras al final termino yo leyendo ideas muy extrañas ideas muy confusas muy complejas y no es porque el documento como tal sea muy complejo sino porque estuvo mala la traducción entonces la idea es buscar un traductor académico la verdad hay varias opciones por ejemplo creo que el del periódico universal y el periódico colombiano también son buenos acá por ejemplo tenemos el de cambridge también el que yo suelo utilizar es este igual como les decía todo lo que sea automático va a tener un porcentaje de error ¿cierto? tanto para traducciones como para las referencias bibliográficas voy acá a traducir entonces el cambio el cambio la palabra las palabras que estamos buscando cambio climático acá me hace entonces la traducción exacta este por ejemplo ese traductor tiene un tesoro integrado donde miren que aparte de la traducción exacta me puede estar mostrando también como diferentes opciones de búsqueda yo les aseguro que si buscamos con cada una de las opciones me va a dar diferentes resultados ese traductor es hecho por ingenieros y para ingenieros entonces también se podría uno confiar un poco por este tema listo vamos a hacer acá la búsqueda le voy a aplicar de una vez las comillas para optimizar tiempo cierto para que no me busque las palabras por separado sino que me las busque juntas vamos a mirar cuántos resultados nos aparecen acá tengo 5937 y miren que de los 5400 tengo 606 mil cierto son demasiado o sea la diferencia acá se notó muchísimo porque por lo que les decía el 75% de la información que hay en internet es en inglés y el resto no está solo en español el resto del porcentaje sino que se reparte como entre portugués entre entre portugués mandarín y español listo vamos a mirar por ejemplo acá el filtro de país mire que Estados Unidos tiene 84.634 ahorita vimos que Colombia solo tenía como 232 los países que más publican Estados Unidos China Reino Unido Europa California bueno si bien les estoy mostrando un traductor para traducir el texto cierto el documento esos pequeños párrafos yo si traduzco la plataforma donde estoy buscando un clic derecho en cualquier parte de la pantalla selecciono traducir a español va a ser más fácil para mí leer cada uno de los títulos que me está mostrando y leer cada uno de los filtros que tengo listo estamos hablando de cambio climático puedo hacer una búsqueda similar a la que hice en Google Académico o puedo basarme en los diferentes filtros que acá tengo que va a ser por ejemplo lo más importante para mí en esta búsqueda yo quiero por ejemplo ver que se ha publicado de cambio climático en Colombia o sobre Colombia porque también me he encontrado con documentos de otros países que investigan a Colombia y hacen documentos sobre Colombia entonces si yo tengo la prioridad de saber primero qué hay en Colombia y después de pronto ir especificando abro el filtro de lugar selecciono acá más para que me aparezcan todos los países y selecciono entonces el que quiero puede también que mi prioridad no sea buscar a Colombia de primero sino que yo quiera mirar los últimos cinco años quiénes son los países que más están publicando ¿cierto? o quiero mirar los últimos cinco años cuáles son los temas como los temas que surgen a partir del cambio climático ¿cierto? qué es cosas específicas me está hablando del cambio climático miren que de Colombia tengo mil cuatrocientos treinta y cuatro documentos ¿cierto? vamos a incluirlo vamos a aplicar este filtro de primero a veces podemos poner los años de primero podemos filtrar solo por las palabras clave por el área del conocimiento también todo va de acuerdo a lo que queramos saber listo ya filtramos por Colombia tengo entonces acá el tipo de documento que no lo he filtrado sigo teniendo el filtro por años que tampoco lo he filtrado vamos a mirar por ejemplo el asunto voy a traducir acá y me dice bueno las publicaciones que se han realizado sobre cambio climático en Colombia o sea todos estos documentos que me aparecen 632 están hablando de cambio climático 163 están hablando de cambio climático y biodiversidad 143 está hablando de desarrollo sostenible y de cambio climático ¿cierto? debemos de tener en cuenta que igual cambio climático fue la primera búsqueda que hicimos que todos estos documentos me están hablando sobre cambio climático y acá puedo ir mirando entonces qué quiero saber de ese cambio climático quiero incluir los que hablen de ecosistemas los que hablen de emisiones los que hablan de deforestación de agricultura de derechos humanos miren que a veces por ejemplo yo no sabía qué buscar sobre el cambio climático y miren que acá me está mostrando un montón de opciones qué quiero saber sustentabilidad conservación gases de efecto invernadero la relación con la salud pública los recursos naturales políticas ambientales comida zonas rurales bueno puedo seleccionar todos los que yo quiera listo igual acá no le he seleccionado todavía nada seguimos acá revisando cada uno de los filtros en inglés esa es la mayoría de documentos el segundo idioma es el español cierto porque ya le incluimos la palabra Colombia puede que haya varios que estén en este idioma me filtra también por bases de datos me filtra también por personas miren que por ejemplo Donald Trump me aparece mucho o sea para este tipo de áreas no sé pues él de pronto qué estudios tendrá pero para este tipo de temas me aparece mucho este señor cierto incluso miren que hay 16 documentos de Iván Duque de Barack Obama wow listo puedo entonces seleccionar los filtros de acuerdo a lo que a mí me interese ya le puse lugar Colombia voy a ponerle acá los últimos cinco años igual recuerden que empezamos con 606 documentos en esta base de datos miren que ya solo tengo 1259 puedo seguir filtrando puede que los últimos cinco años ya los temas en tendencia no sean los mismos o a partir de que yo le ponga por ejemplo acá un asunto pues una palabra clave puede que me estén apareciendo también otros diferentes vamos a decir que queremos saber los documentos que hablen de desarrollo sostenible cierto relacionado entonces al cambio climático también que era la búsqueda inicial que hicimos tengo 137 documentos bueno resulta que entonces en estos filtros no está de pronto la palabra clave que yo quiero saber cierto sin embargo en esas palabras clave también aparece si son estudios si hay proyectos si hay no sé cualquier cosita desde estas palabras clave están si no ya sabemos que lo podemos agregar en el cuadrito de búsqueda que estamos realizando listo miren que ya en español solo tengo dos documentos en inglés sigo teniendo 135 bueno dejemos estos 137 ya saben que mientras más específicos sean con la búsqueda menos resultados van a encontrar es muy chévere esas bases de datos porque no se evita también como perder el tiempo leyendo muchos documentos sobre cambio climático teniendo en cuenta que necesitamos es abordar una partecita cierto que integra entonces el tema en general bueno tengo acá la lista de resultados miren que acá con una imagen me muestra qué tipo de documento es en este caso vamos a abrir por ejemplo acá un un artículo de revista tengo acá el título del documento tengo los autores tengo los datos de la revista antes de yo abrir el documento miren que tengo la opción de abrir el resumen y los detalles o de ver el documento completo en pdf voy a abrir acá el título miren que acá me muestra que este documento no es de acceso abierto cierto acá lo tenemos a texto completo porque estamos dentro de la base de datos a partir de la ruta que hicimos nos está reconociendo entonces como estudiantes listo miren que entonces acá tengo un título tengo acá los diferentes autores si yo le doy clic al autor me muestra las publicaciones de ese autor tengo acá el nombre de la revista tengo acá el tomo de la revista o la edición de esa revista listo acá en este caso tengo ya el documento en pdf cierto mirenlo acá son 15 páginas tengo acá la opción también de descargar el documento tengo la opción de imprimirlo como ah bueno este está en español a veces incluso estas bases de datos tiene digamos como los datos más importantes en inglés y finalmente están en español pero miren que solo habían como dos dos en español y ciento y algo en inglés y miren que justamente abrimos listo porque igual estos traductores miren que tienen la opción de subir un documento y hacerle la traducción sin embargo no es recomendable la idea es como nosotros intentar hacerlo de forma consciente o solo ir pegando como de pequeños párrafos o de pequeñas ideas listo tengo el documento en pdf puedo descargarlo cierto miren acá la opción puedo imprimir puedo ver acá el resumen y los detalles a veces cuando la búsqueda digamos es muy específica yo tengo muy poquitos resultados supongamos que solo me aparecieron dos títulos que me sirven a partir entonces de esos dos documentos que no sirven yo le leo el resumen yo le leo las palabras clave o las materias cierto las materias son como el área las áreas a las que pertenecen los temas macro o los temas generales a los que pertenecen las palabras clave puede que me genere también idea de cómo especificar más mi búsqueda bueno igual acá tengo todos los datos básicos de la revista algo que aparece en la mayoría de las bases de datos y que son bastante importantes es por ejemplo cuando abro un documento son estos elementos relacionados que tengo en la parte derecha cierto esos también me ayudan entonces cuando son búsquedas muy complejas estos me ayudan a especificar o ampliar un poco más la búsqueda que yo esté haciendo cierto y puedo ir navegando mirando de documento en documento hasta llegar también a ese título exacto que necesito listo qué herramientas tengo estas que están acá al lado del título casi siempre me apareces arriba del título cierto pero son casi las mismas descargar en pdf me permiten enviar por correo electrónico me permiten imprimir guardarlo en la nube del correo de outlook en el correo de gmail cierto tengo esas opciones y recuerden que esta opción de cita o de referencia o de bibliografía o de exportación de cita o algo así me muestra la referencia bibliográfica en este caso por ejemplo esta base de datos tiene la norma APA sexta edición todavía entonces no han actualizado como estos datos sin embargo es bastante confiable también me está organizando el texto me está organizando la puntuación me está organizando cada uno de los temas e incluso me incluye el DOI que es como la cédula del y miren que no es lo mismo yo referenciar un artículo de revista cierto que tiene pues como un montón de datos a referenciar una página web que no que no tienen esos otros datos para recuperar la información sino que básicamente tiene la URL cierto por cuestión de calidad va a ser mucho mejor buscar y recuperar en estos lugares y que a partir entonces de esos filtros mi búsqueda se puede especificar un poco pero por ejemplo acá porque nos quedamos todavía con tantos documentos porque igual sobre cambio climático miren que son aspectos muy amplios pero en las palabras clave me estaban ayudando como a ver qué pedacito del cambio climático yo quería estudiar listo chicos tienen de pronto alguna duda hasta este momento quieren que de pronto revisemos en otra de las bases de datos libros electrónicos otra multidisciplinar hola hola yo tengo una pregunta pero va como muy fuera de lo que en este momento nos está explicando y es la forma correcta de redactar un texto cuando alguien nos cuenta digamos sobre el tema que vamos a escribir o estamos investigando ¿cómo redactarlo de forma correcta? bueno bueno la idea por ejemplo y con pues hay diferentes bases de datos en especial la de los libros electrónicos que nos permite a nosotros de pronto ir subrayando texto ir de pronto seleccionando algunas ideas lo que yo podría recomendar pues desde la experiencia personal que tengo para la redacción de texto pues no tanto para la redacción de texto sino cómo vamos a abordar los documentos por ejemplo hay documentos que tienen 200 páginas 250 páginas ¿cierto? una vez yo tenga por ejemplo el documento abierto en PDF o el documento abierto en la página yo puedo seleccionar control F este me ayuda a buscar palabras dentro del dentro del texto y de esta forma ir de pronto puntualizando como estos daticos ¿cierto? por ejemplo es un documento de 200 páginas sobre un proyecto que hubo a mí por ejemplo no me va a interesar mucha información que yo ya tenga como por ejemplo pues que yo ya le haya por ejemplo redactado qué significa qué significa cada una de las palabras que yo voy a ingresar pues el marco teórico quiero básicamente saber por ejemplo la introducción o quiero saber las conclusiones o quiero saber la metodología ¿cierto? entonces con ese control F mira que buscando dentro de la misma plataforma me lleva directamente donde aparece la palabra que estoy buscando entonces para leer pues para leer digamos esos documentos tan extensos podríamos incluir también la palabra que estemos trabajando por ejemplo vamos a incluir acá cambio climático yo sé que se puede repetir mucho pero supongamos que estoy buscando un aspecto puntual dentro de ese documento que por alguna razón la base de datos me dijo que allí se encontraba esos datos mira que yo al buscar me lleva como directamente a las páginas donde espérez yo voy bajando por acá me va mostrando las páginas donde me están mencionando esas palabras ¿cierto? y una vez yo lo encuentre acá pues tengo que ir bajando la página es mejor con el documento descargado una vez yo encuentre como esas palabritas clave que necesito para el desarrollo del texto que estoy haciendo leer bien qué hay antes y después de esas palabritas clave porque puede que acá me esté diciendo pues me esté dando una información muy puntual del cambio climático que está afectando algunos suelos ¿cierto? y yo me pongo entonces a redactarlo yo haciendo digamos un trabajo a nivel local a nivel pues como de Colombia y no me fijé por ejemplo que antes de estar esa como esa conclusión que yo saqué o esa idea que yo saqué me estaban hablando que por ejemplo una investigación de India una investigación de Rusia entonces tener en cuenta es como estas palabritas clave leer lo que está antes y después de la palabra clave que estoy buscando ya a medida que vayamos leyendo miramos si es necesario como leer incluso páginas más atrás o leer desde un título más atrás porque nos interesa el tema o por el contrario no nos interesa y podemos seguir adelantando como estos textos qué más por ejemplo no podríamos por ejemplo revisar la introducción saber de qué nos van a hablar revisar la metodología de cómo se abordó el proyecto cómo se hizo la investigación a partir de como de qué lecturas o de qué hipótesis están sacando digamos esas conclusiones y revisar la conclusión ¿cierto? yo creo que con esas partecitas básicas podemos también ahorrarnos mucho tiempo solo que depende del trabajo que tengamos depende del texto que estemos construyendo a veces puede ser necesario leer un poco más del texto y no sé por ejemplo para redactarlo por ejemplo lo que estaba mencionando era de cómo encontrar esa información dentro del documento ¿cierto? de pronto como hay esas partes estratégicas que yo voy a utilizar para leer y para aportar a mi documento pero para redactar no sé o sea yo suelo hacer noticas yo suelo como coger la idea copiarla yo sí soy de las que escribí a mano sin embargo desde Word o desde pues desde PDF vamos a descargar este documento desde PDF nos permite también ir subrayando partes ¿cierto? que nos permita leer todo el documento ir subrayando y después entonces nosotros ir como delimitando esta información bueno este PDF me abrió en una página web la idea es que yo también lo tenga desde el escritorio para poderle hacer modificaciones ir subrayando por ejemplo que esta parte me parece importante más abajo me parece que esto puede ser una conclusión que voy a añadir puedo ir entonces subrayando con diferentes colores puedo ir añadiendo noticas que me dice que es importante que me dice que debo de pronto buscar más información sobre eso y a partir de todas las notas y de toda la lectura pues ya miras cómo vas redactando o no sé si el profe me quiera colaborar con esa pregunta es que si así como lo explicaste es tal cual es como la mejor opción para uno redactar digamos un texto que básicamente uno estaba cogiendo digamos ideitas de de los autores que está leyendo cierto pero en este caso creo que no sé si de pronto también le entendí mal la pregunta a Eduard es de cómo redactar la idea de alguien que te está contando algo como un relato o algo así cierto Eduard estás ahí la verdad y si ya no sabría cómo responderte eso pues yo creo que cuando son así como relatos no sé si son buenos ingresarlos a una investigación o algo así no sé Diana con tu experiencia de pronto listo bueno por ejemplo pues según la norma APA cuando por ejemplo nosotros estamos escribiendo un texto supongamos que yo tengo una duda yo le pregunté al profe estamos conversando en una asesoría o por el contrario le envío un correo y él me respondió ese correo explicándome según la norma APA yo debo de incluirlo como una cita una cita es algo totalmente diferente a la referencia bibliográfica la cita es lo que yo incluyo voy a mirar si de pronto acá hay citas la cita es lo que yo incluyo dentro del documento cierto que yo estoy entonces acá redactando que yo copio y pego esa otra información o voy a incluir lo que el profesor me me explicó cierto y yo quiero entonces redactar eso así tal cual como me lo dijo el profe según la norma ah bueno acá sí hay citas según la norma yo sí debo de incluir como pues el texto como tal de lo que el profesor me explicó o yo con mis propias palabras voy a explicar como pues la idea que me dio el docente o el correo que me envió explicándome según la norma yo lo ingreso dentro del mismo documento como una cita esto es una cita incluyo la idea de otra persona ahora acá paréntesis escribo el apellido del autor cierto en este caso por ejemplo el apellido del docente la fecha en la que me habló puede ser una fecha puntual puede ser solo el año cierto pero hay algo acá pues un poco complejo y es que todo lo que yo cite debe tener su referencia bibliográfica por ejemplo acá esta cita me está hablando de un autor o sea esta idea es del del autor Paredes en 2012 vamos a buscarlo acá en referencias bibliográficas las referencias bibliográficas se ponen en en orden alfabético miren que acá está por ejemplo el documento de donde esa persona sacó la cita de esa persona cierto todo lo que yo cite lo debo de poner en referencias bibliográficas allí entonces es un poco complejo lo de la norma APA porque la norma dice que yo sí puedo incluir pues un correo electrónico yo sí puedo incluir y citar lo que me dijo el profesor cierto lo puedo hacer dentro del documento pero estos no se pueden citar pues no se pueden referenciar la referencia bibliográfica sirve para que a partir de estos datos que tengo desde el apellido del autor el año y el documento yo pueda recuperar el documento en internet si nosotros pretendemos hacer una referencia de pues hacer una referencia bibliográfica por ejemplo de un correo electrónico o de una conversación que tuvimos con el docente no se debe de poner en la referencia bibliográfica pero pues no sé yo también tengo como dudas con esto porque si en las citas incluye por ejemplo la idea que dijo el profe pero no está en la referencia como sabemos diferenciar si es un correo si es pues si es como una idea si es una conversación porque no vamos a poder recuperarla o sea nadie va a poder recuperar esa conversación nadie va a poder recuperar ese correo electrónico lo único que yo podría opinar porque miren que la norma dice que si se debe de incluir dentro de la cita lo que yo podría opinar es no o sea interpretar lo que está diciendo el docente entenderlo de alguna manera y escribirlo de pronto parafraseado cierto las paráfrasis o sea yo decir con mis palabras lo que está diciendo otra persona también debe de ser citado cierto en diferentes documentos si yo estoy leyendo un párrafo cogí esa idea lo dije con mis propias palabras yo igual debo de mencionar que esa idea no es mía sino que es de pronto de la persona del documento pero entonces para ese tipo de conversaciones o ese tipo de cosas yo diría que es mejor no citarla no citarla porque miren que no va a tener una referencia bibliográfica listo de pronto quedó clara esa pregunta sí muchas gracias listo alguien de pronto tiene alguna duda quieren que reforcemos de pronto otro tema de los que estábamos revisando envases de datos o tienen algún comentario listo igual chicos la idea pues es que exploren bastante las bases de datos la idea es aprovechar bastante como esas herramientas que son las que nos ayudan a encontrar títulos muy puntuales que de esos 606 mil documentos yo al final pueda tener 10 documentos pueda tener 12 pueda tener 15 con los que pueda trabajar súper bien lo que estoy haciendo les dejé entonces tres mensajitos en el chat una conversación entonces de esta capacitación de esta reunión el primero es la evaluación de esta capacitación para que por favor abran el link me llenen estos daticos son como tres o cuatro preguntitas muy puntuales dura menos de dos o tres minutos para que por favor entonces me llenen esos datos el segundo mensaje el segundo link que les dejo es del canal de youtube donde las diferentes capacitaciones que se montan la idea es entonces montar esta capacitación a ese canal de youtube y tercero les dejo entonces mi correo para cualquier duda para cualquier dificultad que tengan con bases de datos si no tienen acceso o si el documento no les quería abrir no sé cualquier cosita relacionada con bases de datos entonces me pueden escribir muchísimas gracias entonces a todos por la asistencia por la por la atención por la participación que tengan una bonita tarde voy a dejar de grabar en este momento